desde niña rugía las pantallas de la televisión de pronto decidió quedarse entre tú y yo una presentadora atómica una actriz extraordinaria para muchos una tarántula de que estoy hablando con nosotros hoy en un nuevo episodio que hay detrás de milena torres ahí pero qué presentación tan bella guau soy tantas cosas y una de tus mejores amigas eso es importante descubriste el sabor a ti viviste en la pensión amalia pero de salto porque tú fuiste parte de varios por ahí una camaleona pequeña pero camaleona bienvenida gracias por aceptar la invitación ay no yo feliz estar aquí contigo imagínate esto es una conversación de amigos no de eso se trata feliz feliz descubrir lo que hay detrás de ti pero detrás de las pantallas detrás de lo que la gente conoce detrás de esos personajes la milena que es mamá que es amiga que es esposa que es empresaria de todo un poquito que eres economista de la universidad central de venezuela importante detalle que me gradué antes de que sigamos yo me disculpo por la voz pero no sé que me dio mil fue como como algo que agarré pero solo la voz yo estoy bien tú estás perfecto eso no importa a veces a uno sabes tiene esos días donde que me pasa caramelito una cosita y ya me veo bien pero soy una mierda las apariencias engañan no estás bien perfecto mire cómo llegas a la televisión tan tan pequeñita cómo surge ese primer contacto con las cámaras con las pantallas quien te descubre mira yo recuerdo cuando tenía 11 años que estaban de moda todas estas series infantiles de televisión no sé qué me encantaban cuál te encantaba cuál era la que más te gustaba bueno habían varias en ese momento estaba que si de sol a sol que si las otras de de los tigritos había muchas cerecitas como de moda entonces yo veía las series pues normal como cualquier niña que llega del colegio de su cerecita no sé qué pero mi hermana en ese momento estaba haciendo un curso de actuación en benevisión mi hermana me lleva a mis cinco años y entonces me dice ay mire yo voy a una foto tuya ella era así súper bueno esto había un beso para rodas que la amo y la adoro entonces ella era súper así actriz no sé qué hacía cursos y dice bueno yo te voy a llenar un una planilla y vamos a llevar unas fotos claro unas fotos hace bastante edad hace 30 años casi era como que cualquier foto que tenía ahí en el cuarto pues entonces agarró una fotito se la di y yo bueno pero si no es más si era una foto normal o sea una foto que no sé que mi mamá me tomó y la tenía en la peinadora la agarré y mi hermana bueno llena la planilla no aprovechando que vi que enfrente está esta oficina que es de los tigritos que hacen cositas vamos a ver claro yo era chiquita y yo ahí sí que chévere normal de 11 años yo tenía 11 años y mi mamá chévere no sabes no no dijo no no se puso ni nada bueno vamos a llenar la planilla ok como a los 10 meses una cosa así no sé yo tenía ya como casi 12 llaman a la casa ay bueno no sé qué para hablar con la familia de milena no me acuerdo los detalles tampoco tengo esa memoria pero algo así como que querían hacerme una prueba un casting porque bueno había estaban en ese momento haciendo los proyectos infantiles no sé qué bueno total que yo hay verdad que llenaron esto y mi hermana mira vamos a ir a ser que mi hermana es la que me empujaba y me llevaba la primera manager que tuviste entonces bueno recuerdo que se coordinó un día un casting en el casting era imagínate era en el estudio del club de los tigritos que era gigante la cosa y yo entré y yo y yo me acuerdo ese día sí me acuerdo y yo ay qué emoción no sé qué entonces bueno bueno mi casting yo decía que me van a poner a hacer no chiquita pero la edad de mi hija grande ahorita que son 11 años y y ella entendería este tipo de cosas no 11 12 años como que bueno si voy a hacer un casting tampoco estaba tan desubicada entonces ok qué te van a poner que qué voy a hacer no bueno mira vas a hablar como una bruja y como una princesa y yo ok hablé como una bruja según yo y como una princesa no sé qué y ese fue el casting algo así ese fue mi primer casting chévere me fui para mi casa mejor yo viví en san antonio de los altos vivía y muchísimos años desde que nací prácticamente y entonces claro yo me iba a caracas hice mi casting me acompañaba mi hermana mi mamá trabajaba mucho entonces a veces no me podía acompañar no sé qué entonces ese día me fui a mi casa o sea diez minutos y me fui y me vuelven a llamar como que preseleccioné para otro casting nada total que al final llaman y me dice mira quedaste para un pequeño personaje que era la amiga de la mala de no sé qué en una serie llamada entre tú y yo te acuerdas entre tú y yo claro hay que emoción total que nada hago mi serie mi broma gracias a dios chévere era una participación no tan grande pero sí estaba como que presente en varios capítulos conocí a mucha gente hice muchos amigos era mi primera experiencia estudiaba y trabajaba yo nunca dejé estudiar y trabajar pues desde que empecé entonces era como séptimo octavo grado si en séptimo si no me equivoco si de hecho yo estudiaba en la tarde en el horario de la tarde en el colegio y yo me tuve que cambiar a la mañana para poder grabar claro para poder grabar entonces porque claro ahí te respetaban tu horario de día y luego las grabaciones eran después de tu colegio o sea cuando tú salías hasta cierta edad siempre te van a prioridad tu escuela y luego trabajabas o sea ibas a grabar entonces me acuerdo si era séptimo entonces ya estaba empezando séptimo algo así cuando empecé bien a las grabaciones entonces este claro en ese momento era mi primera oportunidad se acaba esa serie y hacen un casting otro casting para jugando a ganar en ese vuelvo a ir ya tenía como un poquito de experiencia no ya sabía cómo era más o menos la cosa ya tenía como 13 años porque fue como como que mientras se grabó esa serie unas vacaciones empiezo empiezan los castings y todo esto de jugando a ganar y bueno y gracias a dios todo pues me fue bien el casting como que en las pruebas eran el mismo equipo y otros nuevos no sé qué y quedo en uno de los papeles de protagonista como que una de las parejas protagónicas dentro de la serie entonces claro ya tenía casi 14 ponte tú o sea estaba como ahí era chiquita pero esa fue como como un personaje más grande que ya era más responsabilidad eran más cosas y de allí en adelante en vino bueno gracias a dios como que un contrato más fijo sabes más años de trabajo y nunca como que pare después jugando a ganar vinieron series programas ta 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 uno sobre otro con con la con la misma gente de producción que quiero muchísimo que los amo lo adoro la emir pérez rodilla imagínate todos ellos que siempre era como que varios proyectos con la misma persona y cambiaba el nombre mismo equipo y ahí crecí ahí eso era una escuela y bailábamos cantábamos este actuábamos animamos viajábamos o sea que no hacíamos y hoy en día somos grandes amigos todos para ese momento tú te imaginabas que eso iba a ser definitivo en tu vida o pensabas que que ese paso de milena torres por el mundo de la televisión era sólo por una etapa mira claro a medida que fui como creciendo ahí obviamente tú vas madurando vas aprendiendo entonces como te digo empiezas yo yo siempre tuve claro que nunca quise a mis estudios siempre quise como que o sea para mí era importante también a medida que iba creciendo mis estudios mi familia mi trabajo o sea mientras yo pudiera hacer todo buenísimo dentro de las posibilidades entonces siempre quise tú sabes también eso siempre quise tener mi familia pero también trabajar y también estudiar gracias a dios lo fui como logrando pues me como tú dices me gradué de economista claro la economía esa carrera obviamente si tú tú puedes después trabajar pero tienes que estar siempre ahí yo no ejercí por decirlo así todo lo tengo en mi cerebro para la economía de la casa la economía de tu empresa claro me sirve ahorita sí entiendo ahorita sí como que bueno entiendo muchísimas cosas gracias a eso en cuanto a tener tu negocio tu cosa pero realmente yo mi trabajo era en la televisión o sea yo tenía como esas dos cosas y siempre que hice mi familia de hecho tengo como el que es mi esposo hoy y siempre hace 20 años casi siempre como que eso también para mí era muy importante entonces yo decía bueno mientras pueda hacer las tres cosas bien me graduó entonces ya me quedaba como que el trabajo y la familia por decirlo así y bueno se presentó la oportunidad que mi esposo también tuvo que viajar por trabajo por y como que quedó embarazada porque quisimos ya buscamos nuestros niños siempre los tres y me gustó también mucho mi vida de mamá o sea me encanta estar con mis niños los tres ese era el número que querías yo siempre quise tres niños sí y mi esposo también claro cuando tuvimos la teníamos las dos niñas a veces nos decían el tercero entonces estábamos como que entonces me decía con chale si yo supiera que es varón ya hoy 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 pero pero yo decía pero otro niño también es una belleza bueno sí puede ser estábamos como bueno si nos animamos vamos a esperar porque ellas fueron muy seguidas ellas fueron seguiditas cuánto se llevan a ana claudia le llevan a cristina un año y diez meses es decir cuando ana claudia tenía un año y un mes ana cristina nace un año perdón un año y diez meses nace yo quedo embarazada un año y un mes de porque yo sabes que yo sí me dio yo todo lo estaba planeado yo se planifica un poco las cosas a ver si se me dan así y bueno algunas se me han dado menos mal pero yo dije bueno cuando ana claudia empiece a caminar porque típico que tú estás con el bebé cargado no sé que yo decía bueno cuando ella empieza a caminar tengo nueve meses todavía para que camine o diez meses ya se suelta y puedo tener otro o sea que eso sí fue pensado y planeado y dios obviamente la ayuda de dios me ayudó a que fuera rápido o sea yo busqué y yo quedé ahí mismo pues sea muy muy rápido y desde tu experiencia porque has vivido las dos experiencias las de que se han seguido los niños o que haya un espacio como entre las niñas y ya en lucas que fue más fácil porque fue menos difícil mira las dos creo que tienen sus pro y sus no contra no porque nada es malo con niños pero como su lo bueno de que fueron sectan seguidas es que hoy día hacemos todos juntas ya ellas de hecho practican gimnasia de muy chiquitica las dos están en el mismo equipo están en el mismo nivel están todo igualito porque podían entrar hay veces que tú por ejemplo dices bueno niños de de cinco a siete años van en un grupo y de siete a diez años van en otro de ocho a diez entonces ellas en casi todo van juntas me entiende para eso es muy fácil para que compartan también muchas amigas de una de mis hijas son amigas de otra de mis hijas o sea es fácil la dinámica diaria por decirlo así con ellas o sea yo estoy súper feliz en ese sentido que fue difícil si fue difícil tener dos bebés pequeñas aparte que tú sabes que ayuda que sí hay que si alguien me puede ayudar un poco a recoger la casa y eso sí pero con mi con las niñas o sea es mi familia mi suegra que ha estado o bueno mi mamá que que desde el cielo nos cuida pero cuando podía estar también o sea muchas muchas cosas que que claro yo me dediqué a ellas y por eso fue que más nunca como que busqué en televisión en ese momento y me quedé como pegada y con mis hijas sabe no sé si me hubiese salido más cosas o no o sea fue como una etapa así y fue bastante difícil porque fue un cambio totalmente en mi vida o sea fue con ellas con ellas con ellas y me encantaba gracias a dios eran tranquila anaclava era una niña hoy en día todavía es muy tranquila ella ni lloraba yo me iba para mi fiesta igual y cuando no la podía dejar o algo si no los tres se portan muy bien por eso yo me en la segunda rápida antes de que sigamos hablando de esto que sepan todo eso que hay detrás de ti y cómo es esa vida de mamá y de empresaria eso lo vamos a conversar en la versión extendida de este programa ok que es en pop vision plus pero es una plataforma es gratuita te suscribes gratis hay contenido premium hay reality shows hay bueno podcast como este que deberíamos cambiar el nombre por podcast porque es pop vision entonces es un podcast que te parece se lo cambiamos porque se lo cambiamos por hoy nada nos vamos a pop vision plus descárgala es completamente gratis para que disfrutes de la versión extendida de este episodio y de todos los episodios de que hay detrás de nos vamos para allá nos vamos dale pues vamos chau 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 Gracias por ver el video.